para que se haga la limpieza, no por el bienestar de lo que viene a ser de nosotros los dirigentes, sino de toda la población de Barrio Nuevo y San José de Pósito. Creo que está comprometido el alcalde municipal por realizar más prevenciones, no solamente de lo que viene a ser la enfermedad del dengue, sino que también como la gripe y otras enfermedades que se van a avecinar ahora con este frío. Quienes han estado en administraciones del gobierno municipal nunca han hecho este tipo de actividades de limpieza y esa es la muestra más clara que hemos podido en las primeras campañas recolectar muchísima basura que en un día, por ejemplo, hemos recolectado más de 5.600 toneladas. En las campañas anteriores hemos pasado 200, 400, 500 toneladas. Hoy me traen, por ejemplo, el reporte de la limpieza que se ha hecho el día de hoy y que se ha llevado al vertedero municipal para el entierro y relleno sanitario. Nos indican que se han hecho 20 viajes con un peso de 64.80 toneladas. Eso significa que vamos disminuyendo de basura a nuestra ciudad y esto tiene que continuar disminuyendo para que nuestra ciudad, mientras más limpia sea, estemos más seguras de las enfermedades porque la ciudad es más limpia no por lo que trabaja, sino por lo que menos ensucia. Eso significa que hay compromiso de trabajo con el pueblo, con nuestra gestión y fundamentalmente con los vecinos que quieren tener un ambiente seguro para no estar sufriendo al futuro de las enfermedades que porta el mosquito Aedes aegypti. Con esto voy a dar por terminada mi intervención, reiterando mi agradecimiento a todos y todas y en particular a nuestros visitantes de la hermana República de la Argentina, de Tartagal, que han puesto el desafío y el compromiso de trabajar de manera conjunta con nuestro gobierno municipal. Muchísimas gracias y que sea hasta una otra oportunidad.